Oye, ¿qué es lo más terrible de vivir con los viejos? ¿Qué es lo más desagradable? Las peleas. ¿Las peleas entre los viejos o las peleas...? Sí, las peleas, en general las peleas. No, no lo digo por mí, hablo en general. Las peleas, los gritos. Las peleas de plata. ¿Te tiras el ojo? Las peleas por plata. Es muy desagradable. No hablo por mí, hablo en general. Las peleas por comida, no hablo por mí. ¿Qué querís que salga a robar si no tengo? No es por mí. Que salga a robar si no tengo. Felipe, Felipe, vuelve, despierta. No lo digo por mí, pero... No, es rico la privacidad. Que te pillen, por ejemplo, que tus papás te cachan llegar curado es desagradable. Sí. Porque que fome la imagen que uno entrega. Pero hay padres que son más permisivos. A patar el arrajo, una vez me metieron, yo estaba vomitando el árbol. Depende de la edad. Claro, si estáis vomitando el árbol. ¿Pero a qué edad llegaste curado? ¿A qué edad? Seis y media de la mañana. ¿Y qué edad tenías? Seis años y medio, hijo. No, tenía... No, estaba grande. Diecinueve, veinte años yo. Sí, igual como a los veinte años llegué curado. Llegué curado. Llegué tomado. Y te voy a entrar por la ventana, aparatosamente. Y me cacharon y todo esto. Te preocuparon mucho. Pensaron que era alcohólico. Por ejemplo, cuando hay padres que todavía mantienen actitud y actividad sexual. Escuchar eso o notar cuando están en alguna actividad. Eso también es desagradable, es natural, es normal. ¿Cómo funciona aquello? Una vez yo vi. Una vez vi. ¿Y cómo eran? Encima, estaba encima. ¿Quién? Una de las personas. ¿Tu taistita está arriba, tú? ¿Tu papá? ¿Tu misionero? ¿Tu maire? ¿Tu mamita? ¿Tu mamita? Ahí está encima. Dos segunditos. No se borraron nunca más de la mente. ¿Y cómo andás de culo? Esta güeya sobrepasó. Esta sobrepasó. ¿Sabes que yo ahora voy a salir de acá? Yo me levanto. Oye, güey. Paso la puerta y no me van a ver nunca más. ¿Te diste cuenta? La güeya. ¿Por qué? Teleto. No, ¿sabes qué? Me parece delenable lo que acabas de hacer. ¿Eso fue un sí? No, no. Pongámonos en serio. Felipe. Vuelvo. Felipe. Si no hay garantías de que no voy a ser humillado. Ya, yo puedo ser humillado. Lo he sido muchas veces. Ya. Parte de la dinámica, no sé, el estilo. Ya, pero en algún minuto tenía que llegar... ¿La familia? Escúchame, en algún minuto... Mi madre. Con el fragor del humor. Escucha. El terreno de la comedia. En algún minuto tenía que llegar un comentario así porque marca un raya, marca un límite. Que no está establecido. No, yo puedo que vayamos teniendo límites también. Es un límite que se sobrepasó. Se sobrepasó ese límite. O sea, yo creo que en una conversación de adultos, no. En público, como esto. Este es un diálogo que estamos haciendo en público. Claro, la forma así. No la pregunta, me refiero. Porque igual a mí me interesa saber. Pero te lo preguntaría en privado. ¿Esto es otra persona? En privado. Solamente se ríe el lado. Escúchate lo que es que tengo ni interesa saber. Pero conversación de adultos. ¿Y a cuál es la pregunta? No, pues no te la voy a hacer al aire. Pues si es privado. No es de tu mamá. Sí, no, no alcancé a ver. No quise ver tampoco. Te la conozco. No quise ver. ¿Tú estabas espiando? No. Ah, ya. O sea, quisiste decir algo y ahí viste la escena. Parece. Parece. No recuerdo. Y no, no recuerdo también. Bloqué todo eso aparte. ¿No escuchaste nada tampoco que nos pueda cantar? No, no. Pues si no, si no, no es ingresado a la habitación. Pero entré y no alcancé a ver. Ya, muy bien. Respondiendo a tu pregunta. No alcancé. Ah, ya. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pero al parecer, maometanga. Mahometanga. Ah, no sé. No, no, no. Mahometanga. No.